Música Claro, claro que le hemos batallado, la vida no me ha regalado, lo que hasta ahora Dios me dio Siente, que todo les caerá del cielo, la verdad que fue mucho tiempo, de chique duro y hoy se dio Soy aquel, niño que veían sin zapatos, y que a su hermano le mataron, y hoy esos perros ya no están El que estuvo ya no tiene, no se dieron cuenta que la vida vuelve a dar Hoy recibo y por más Son pocas las amistades, las que traigo pa' contarte la misma que ayer Son las que están hoy Porque la vida vuelta está Así suena Estuve un buen tiempo en la escuelita, aprendiendo de la vida, pa' poderme superar Varios, varios impactos me pegaron, cuando a mi padre se llevaron, y ya no lo volví a mirar Música Se olvidaron que existía, que algún día volvería, y la muerte me iba a cobrar, esa de mi carnal Ya saben con quien se meten, ahora vengo como el jefe, no se la van a acabar La vida vuelta está Música Música Música